Y no podrás creer la cara de Jessy Uribe cuando una fan le comentó que Paola Jara estaba embarazada. El cantante quería echar rulo con sus seguidores y en sus historias les propuso hacer la dinámica de Cuéntame algo que no sepa, chisme, chisme. Así le llegaron decenas de afirmaciones que van desde Está prohibido enamorarse y su cuñado es gay hasta Jessy me gusta su manager y tu papá es mi amor platónico. Sin embargo, uno de los comentarios que más llamó la atención Fue el de un seguidor que le dijo Paola Jara está embarazada. Entre risa, Jessy comentó que no salen de otro tema para inventarnos. El cantante de Dulce Pecado le siguió el juego a su fan y le dijo No sabía, junto a un emoticón que llora de la risa. Además, el artista de música popular le puso a su respuesta un video con la cara que hizo de sorpresa Al leer la noticia del chisme mientras tomaba lo que parece ser un tinto. Y señores, a ustedes, ¿qué les parece esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Los invito para que además nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV, el medio de comunicación más importante de Latinoamérica.